Hola que tal, mi nombre es Ángel Bos y el día de hoy vamos a realizar el unboxing de nuestra bomba para fuente, la FON 150W. Vamos a comenzar abriendo la caja. Dentro, lo primero que vamos a poder observar será nuestro manual de usuario, así como un listado de los talleres de servicio con los que contamos, la póliza de garantía y pues bueno, hay que leer el manual antes de utilizar la bomba para que todo esté en orden. Después de eso, vamos a poder observar el tubo de descarga de la bomba. Viene también con varios cabezales y más adelante lo armaremos. Por último, tenemos la bomba misma. Y bueno, ahora que tenemos todas las piezas fuera de sus empaques, vamos a armar el tubo de salida de esta bomba con uno de los cabezales con los que cuenta. Como podemos ver aquí hay varios. Antes de poner el tubo, es importante que también añadamos estas pequeñas ventosas de sujeción a cada una de las esquinas de nuestra bomba. Es realmente sencillo, solamente hay que presionarlas hacia arriba y después hacia enfrente, de forma que queden firmes y puestas en la bomba. Vamos a colocar las cuatro y después de eso vamos a proceder también con el tubo de salida. Vamos a identificar de primera mano esta pieza que podemos ver aquí, que es un cople que tiene cuerda para conectarse a la conexión de la bomba y en donde también va posicionada la siguiente parte de nuestro tubo que es una extensión. Vamos entonces a colocar el cople girando en dirección de las manecillas del reloj sobre la misma bomba. Una vez que este se encuentre bien sujeto, no es necesario que se apriete muy fuerte, ya que las presiones de esta bomba no son muchas, así que no corremos riesgos. Pero vamos a utilizar después este tubo de aquí para poder añadir la extensión. Este solamente se debe poner aquí, hacer un poco de presión y con eso basta para que quede perfectamente ajustado. La siguiente pieza de nuestro tubo de salida se trata de esta pequeña abrazadera de aquí, que sirve para colocar unas lámparas extras que vendemos aparte, que en este caso no se tienen, pero que vamos a dejar aquí para evitar que se nos pierda. Lo dejamos de esta forma y sobre esta parte de la extensión que sobresale es donde vamos a colocar uno de los cabezales que vayamos a decidir usar. El día de hoy vamos a trabajar con este de aquí y de igual forma que con los otros solamente es cuestión de posicionarlo, presionar un poco y con eso ya podemos estar seguros de que hay una conexión buena. Y bueno amigos, ahora que ya tenemos instalado el tubo de salida en nuestra bomba, prácticamente ya está lista para usarse. Solamente hay que introducir en donde se tomará el agua y conectar el suministro eléctrico. Mi nombre es Ángel Bosch y espero que les haya gustado este video. Si les agradó, déjenos su like, déjenos su comentario, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales como Evans México. Para conocer más productos como el que vieron aquí, pueden visitar nuestra página evans.com.mx. Muchas gracias. En Marketplace, en tienda o en línea.